Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles este miércoles 7 de diciembre del 2011. Estamos a mitad de semana y esta es la información en el dictamen en línea. A días de que presente su primer informe de labores, la alcaldesa de Veracruz Carolina Gudiño Corro dijo que a su administración le tocó reconstruir la ciudad tras el paso en 2010 del huracán Car, el cual dejó serios daños en la infraestructura urbana y por tal se informará de las obras realizadas. Nos tocó prácticamente reconstruir Veracruz después del huracán Car y sobre todo con todas las necesidades por el paso del tiempo de las afectaciones climatológicas que ha tenido la ciudad y con ello poder seguir realizando estas importantes obras que son de gran importancia para todas las familias de Veracruz y sobre todo de muchos resultados. A pesar de los casos de violencia en contra de mujeres que registra el Instituto Principal de la Mujer, la regidora con la Comisión de Equidad de Género, Cati Exome, afirmó que la ciudad de Veracruz registra una disminución en materia de discriminación hacia el sexo femenino. Somos tres regidoras y sí hay bastantes personas, bastantes damas y sí hubo equidad de género. Yo llevo también esa Comisión de Equidad de Género, sí ha trabajado mucho apoyando a la mujer. El presidente del DIF Municipal de Veracruz, Víctor Luzo Vázquez de Betón, declaró que en lo que va del año detectaron el robo de despensas y equipo de cómputo en tres centros infantiles del organismo asistencial y las pérdidas se traducen en más de 10.000 pesos. El coordinador del programa de canasta básica del Estado de Veracruz, Víctor Luzo Vázquez de la Vega, manifestó que la industria de la tortilla se verá altamente perjudicada por el decreto de liberación al precio del gas LP que aprobó la Cámara de Diputados. Realmente el impacto que tiene no es realmente muy alto. Lo que pasa es que los incrementos no nada más en el gas, sino en la luz, los incrementos en las gasolinas, todos esos pequeños incrementos hacen un gran incremento. Con la participación de Ixel Andrea García Cerna, Distintivo Rojo, Talía Maleni, Ortiz Aguirre, Distintivo Morado, Yariset Santa María Rodríguez, Distintivo Verde Limón y Anaí Lagunes Díaz, Distintivo Fuxia, se realizará la elección de la Reina del Carnaval de Veracruz 2012, como gran atractivo de la velada que se llevará a cabo este viernes 9 de diciembre, a partir de las 8 de la noche en el Teatro Francisco Javier Clarevijero, y buscando la total transparencia en la contienda, el jurado calificador estará integrado por tres figuras de la televisión, Rebeca de Alba, Talina Fernández y Fernando Vigorito, quienes tendrán la difícil tarea de elegir a la soberana de la próxima fiesta carnes tolenda. En otros temas, luego de que la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga denunció que la obra de reencarpetado, en concreto hidráulico, en el carril norte-sur de la avenida Rafael Cuervo, es rudimentaria, el director de Obras Públicas de Veracruz, Enrique Baños, dijo que sí cumple con los requisitos para soportar el tráfico pesado. Pero podemos garantizar que la obra está siendo ejecutada con calidad. ¿Ustedes también están participando de una supervisión? No, no, es directamente la supervisión interna de API y ellos tienen contratada una supervisión externa. O sea, ya hay dos instancias que están supervisando la calidad de la obra. Los efectos del Frente Frío número 17 no han tomado por sorpresa, como en otras ocasiones, a la población de Veracruz. Desde las primeras horas de este miércoles, habitantes se incorporaron a sus actividades normales. Y en información nacional, las autoridades mexicanas afirmaron hoy haber desmantelado un criminal internacional que buscaba traer ilegalmente a Sadie Gaddafi, uno de los hijos del depuesto líder libio, Muammar Gaddafi, y a su familia en México. El secretario de Gobernación Interior, Alejandro Poiré, afirmó en una conferencia de prensa que en la operación denominada Huésped fueron detenidas cuatro personas, dos mexicanos, una canadiense y un danés. Al menos 19 civiles afganos, entre ellos mujeres y niños, murieron luego de que el vehículo en el cual viajaba golpeó un artefacto explosivo colocado en una carretera en la provincia de Gelman, en el sur de Afganistán. Daud Amadi, el portavoz del gobernador provincial, señaló que el incidente tuvo lugar en el distrito de Sanguín y que también dejó al menos seis heridos que fueron enviados a un hospital de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Greiner, recorre Europa con un mensaje lapidario. Los gobernantes del viejo gobierno deben actuar con premura y de forma convincente para solucionar una crisis de deuda soberana que amenaza la economía global. Su visita de esta semana tiene lugar la víspera de una reunión címera de líderes europeos convocada el viernes en Bruselas que podría generar un plan para solucionar la crisis. Los optimistas confían en que el acuerdo persuada a los inversionistas a prestar a países como Italia y España agobiados por el peso de su enorme deuda soberana. Paralelo a la corremanía que envuelve a esta ciudad, ha crecido un escándalo de inconformidad entre los aficionados al fútbol. Próximamente cuatro horas de que se pusieron a la venta los boletos en las redes sociales se anuncia mediante la cuenta oficial del Club Correcaminos que se habían agotado los boletos a las 14 horas del martes. Los Muppets, como en el siglo XIX lo que fue el comunismo en Europa, son el nuevo fantasma que amenaza al mundo capitalista, especialmente en Estados Unidos. Así lo concluyeron los analistas financieros, hoy periodistas de la cadena Fox, en su noticiero de negocios ayer por la mañana. Ahí, la rana René, Miss Piggy, Rufo y todos los personajes que conforman los Muppets fueron acusados de comunistas. Y Murested, científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Querétaro desarrollaron una súper tortilla con más nutrientes, rejuvenecedora, más suave y lo mejor que no contamina en su proceso productivo. El maíz es el alimento base de la dieta de los mexicanos e incluso es una de las principales fuentes de calcio en algunos sectores. Sin embargo, en su producción se contaminan miles de litros de agua que además elimina los antioxidantes naturales del grano. Para contrarrestarlo, el equipo de investigador Juan de Dios Figueroa desarrolló la nixtamalización ecológica, que no solo no produce contaminantes, sino que genera una tortilla gourmet más nutritiva. Es todo por hoy, nos vamos. Mañana jueves lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásela bien. La Revolva La Revolva La Revolva ¡Gracias!